chicos qué onda bienvenidos a esta sección que ya no sé cuál es bueno les tengo una sorpresita por fin por fin me hice de esto entonces hoy vamos a hacer un unboxing pero creo que también al mismo tiempo aplica para un ratio pues no sé hay que nuestro productor decida cómo la libres y tomas acuáis decida cómo lo quiere publicar es ni más ni menos que el sketchbook que hizo el maestro miñola durante un periodo de cuarentena ahora con la pandemia que pues aún seguimos avanzando ya tiene varios meses que tenía la venta y pues yo por menso decidioso en su momento no no me hice no lo compré la verdad me parece un gasto innecesario pero pero pues nada me ganó lo fanboy y por fin lo conseguí con edición limitada creo que si no me equivoco todos los las ganancias del 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 libro es un libro publicado por dark horse obviamente súper choncho este todas las ganancias de este libro van a ser donados a una causa que no estoy muy seguro aquí dice World Central Kitchen de José Andrés no sé bien de qué traté eso pero pues es esto y pues vamos a pasar a ojearlo de manera rápida obviamente para no quitarles mucho su tiempo desde la portada pues podemos ver que los lápices de de miñola son una maravilla son una joya son preciosos cabe mencionar que todos estos sketches y todos estos dibujos pues se los estaban él los estuvo publicando en su en sus redes sociales principalmente creo que en instagram que es donde yo vi la mayoría la publicación está muy bonita el papel está muy 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 padre obviamente es pasta dura me da esta cosa llenar de grasa con mis dedos gordos como ahí por ejemplo ya lo hice debí haber puesto un guante o algo pero bueno que animo entonces este volumen este libro pues documenta todos los sketches que empezó a hacer él de manera pues natural yo creo que sin ninguna idea sin ninguna intención más que proponerse hacer algo durante la pandemia hacerla más llevadera poco a poco fue pasando el tiempo si se dan cuenta fue como hasta temático por momentos como que se clavaba en un solo tema y yo creo que fue durante el camino que se dio cuenta que a lo mejor podía hacer algo con esto incluso empezó a jugar con la temática si mal no me equivoco empezó a preguntar en redes sociales en redes sociales pues que era lo que la gente quería que dibujara estos estudios de vaqueros y cráneos están increíbles su manejo de de la forma como entiende la forma como entiende la luz y la sombra está de nuevo atravisado con la forma la regulación el diseño está el trabajo de miñola alcanzado a nivel artístico increíble sus dibujos son muy lindos si ven poco a poco vamos va va moviéndose como de de un concepto a otro ¿no? voy a hacer un pequeño corte con el celular para para modificar el encuadre del celular porque creo que esto a lo mejor ameritaría que lo hubiéramos en vertical digo en horizontal y no vertical ¿no? es super pensada la dirección que le mete a todo ¿no? en función del volumen en función de de la profundidad de lo que está asurando super lindo super lindo insisto y de la manera que él entiende la forma es muy peculiar es muy simple pero a la vez es muy pensada ¿no? si se fijan trabaja mucho con 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 triángulos ¿no? aquí lo podemos ver trabaja mucho con triángulos es algo que yo he intentado hacer mucho con mis últimos estudios si los han podido ver en mi canal de Instagram me pueden ver algunos de los estudios que intento hacer con con formas primitivas principalmente la que más funciona para mí creo hoy es el triángulo y por eso es la más recurrente pues pero en realidad ustedes pueden encontrar formas básicas para trabajar sus dibujos y este me voy a ir un poquito más rápido porque bueno no quiero que se alargue mucho el sistema creo que no hay mucho que ahondar más que apreciarlo de primera vista yo no quiero llegar a esta parte donde obviamente repasó temas que le gustan como cráneos monstruos obviamente su universo de Hellboy pero en algún momento empezó a ser este personajes de la cultura pop en general como este René que le quedó maravilloso tiene una playera con ese René estudios de animales que que también es un tema recurrente en en miñola no ahí se me alargo mucho Olivercito este a ver si la puedes adelantar monstruos clásicos hoy como como algo tan aburrido como una momia le puede quedar tan maravilloso a miñola este wow este lobo esta increíble creo que esto solo demuestra que pues al final del día no hay un tema aburrido para dibujar el chiste es que tu como artista pues le saques la vuelta y y y lo y lo vuelves interesante aquí dibujo a los pica piedra ¿no? como mencionaba misma pica piedra y Fred Pablo Betty esto es lo que les comentaba ¿no? la aspiradora no mames la aspiradora esto es lo que les comentaba ¿no? en algún momento alguien le propuso no sé si fue iniciativa el pulpo este que no me acuerdo como se llamaba manotas no me acuerdo empezó a hacer cosas ¿no? personajes de la cultura pop y le quedan su interpretación son maravillosas Morbius personajes de Marvel personajes de DC así Hellboy muchos Hellboys muchas muertes muchas Catrinas mucho pues lo que le gusta ¿no? como estas cosas de terror de serpiente no manches tan simple tan difícil es tan difícil encontrar este nivel llegar a este nivel de de abstracción o de simplificación no se da de un día para otro no se le da a cualquiera pues aquí hay un Batman robótico si se fijan casi fue la misma pose ¿no? que chistudo si obviamente como todo artista pues tiene tiende a repetirse ¿no? y es pues yo considero que es pues como uno como artista no es que se copia a sí mismo ni que se arroga a sí mismo sino uno tiene te llegan ideas a la cabeza y uno las trata de masticar y masticar y masticar hasta que estás contento con el resultado ¿no? o o simplemente lo abandonas o simplemente bueno ya es hora de moverlo y otra cosa ¿no? pero al final son ideas que se quedan con el león aquí ya llegamos a la sección de los maravilloso este planto bueno obviamente no lo he visto este libro hasta ahorita me pasaré un par de horas analizándolo detenidamente sin estar escuchando mi mi tonta voz pues 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 nada son es un librazo la verdad me parece muy barato para lo que es y creo que todavía estaba más barato si lo hubiera comprado en tiempo y forma pero como les digo por desidia lo dejé pasar ahorita probablemente solo la encuentran en reventa sus catrinas que tal super bonitas y y pues nada es eso si ustedes ya lo vieron si no lo veían si no lo han visto si no lo conocían siquiera este pues se los dejo de tarea la verdad y si tienen la oportunidad de conseguirlo pues háganlo no lo duden la verdad es un tesoro si son coleccionistas del trabajo de miñola es una buena recopilación de este ejercicio del artista las hojas son de un grosor muy muy bueno muy muy padre las las hojas detrás no se transfiere a menos de que los pongas a contraluz es decir tiene muy buen grosor se puede apreciar muy bien el detalle del dibujo son cerca de doscientas cincuenta páginas una muy buena presentación de Dark Horse libras la verdad pasta dura ojalá se lo se lo puedan dar y pues nada yo creo que eso hasta aquí podemos dejar este unboxing o treasure no se cual de las dos podría ser creo que aplica perfectamente para las dos para mí obviamente es un es un tesorazo porque yo llevo llevo varios años intentando coleccionar todo lo que pueda de de miñola entonces pues esta es una gran adquisición para mí entonces pues sin más por el momento pues me despido creo que no hay nada más que agregar muchas gracias por ponerme atención ya saben que tienen que hacer a donde le tienen que picar compartan comenten critiquen aporten recomienden denle seguir denle compartir denle me gusta denle no me gusta etcétera coman frutas y verduras y sobre todo pues aplausos aplausos al señor miñola que una vez más lo rompió ¿no? con este libro así saludos